¡Aquí se toca por fandangos, Aguilera! ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Aquí se toca por fandangos, Aguilera! ¡Aquí se toca por fandangos! ¡Aquí se toca por fandangos, Aguilera! ¡Ay, lo pienso más! ¡Aquí se toca por fandangos! ¡Y no sé lo que será! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Aquí se toca por fandangos! 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 uitangos ¡Y en la ermita, una ermitaña En la ermitaña En la ermitaña Y en la ermitaña Que reparte agua bendita que cura los desengaños, que reparte agua bendita, que cura los desengaños. Agua en un cántaro nuevo, mi novia me dio a beber, agua en un cántaro nuevo, y el cántaro se rompió, y el agua cayó en el suelo, porque te quiero mares, mares del alma, porque te quiero y es mi cariño nadie manda, nadie manda vanía y nadie manda, porque te quiero mares, mares del alma, tú eres bonita y no te has casado, ahora es una fartita y te han encontrado. Hola Aguilera, este disco va dedicado a mi buen amigo Mataor de Toro, Luis Miguel Domínguez. Mataor de Toro No, 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 no No, 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 no Ay, que es lo mejor de Cartagena Que yo vivo en Santa Lucía, mare de mi alma Ay, que es lo mejor de Cartagena Tengo mi buena Tartana Mi novia guapa Ay, morena Ay, que es del pueblo Oh, de Tartana Que de Tartana era mi novia Ay, que es lo mejor de Cartagena 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 Son las radiadas Ay, que es lo mejor de Cartagena Un beso, la luna, nunca ve Como las granas Algarra ya la mañana será Un beso, la luna, nunca ve Como las granas En una noche a desvío Se besaron en la boca Y nunca haber perdido sentío La luna fue por burbuja y tanto plata Y nunca haber perdido sentío Y nunca haber perdido sentío La luna fue por burbuja y tanto plata Y nunca haber perdido sentío La luna fue por burbuja y tanto gratigentes Y nunca haber perdido sentío La luna fuente y tanto gratigente Y nunca haber perdido sentío Si no nunca haber perdido sentío La luna fue porność Reyncio y Algarra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.